¡Hola amigos y amores! Bienvenidos de nuevo a mi canal de YouTube, para los que no me conocen, mi nombre es Gaby. Y hoy les voy a estar hablando de mis productos favoritos de abril, así que si quieren ver los productos que me gustaron, quédate ahí. Ok, vamos a empezar con, esto no salió este mes, pero recientemente salió de Maybelline la línea de Troll Temptation. Y me encantó la máscara, que es la Maybelline Troll Temptation, a ver si aquí la pueden ver. Esta máscara me encanta, primero por el olor, a mí lo que es el coco, a mí me encanta. Bueno, ustedes saben que con el Physicians Formula Butter Bronzer, eso es un amor. Y los productos de Tarte, que siempre huelen así tropical, eso es mi debilidad. Así que esto, primero que nada, me encantó cuando lo abrí por el olor. Bueno, segundo, me recuerda un poco la máscara anterior de Maybelline Sensational, que esa mascarilla es una que para mí, a mí me encanta. Y también, para que vean el cepillito, me encantan los cepillitos que son así, que son bastante anchos y gorditos. Porque eso me dice que, pues, me va a ayudar a despegar mis pestañas y separarlas. Las pestañas son largas, así que a mí no, en cuestión de las máscaras que sean así, que alarguen las pestañas. Para mí, como no me hace falta alargarlas, simplemente volumen, pues esta es así, me encanta. Así que si ustedes están buscando una máscara que te dé volumen, tienes que probar esta. Y más todavía con el olor, que incluso, mira, me encanta tanto que tengo otra adicional. Ahora mismo, incluso la estoy usando sin ningún tipo de pestaña postiza, que es la que están viendo ahora mismo. Si te gusta el volumen, este, y el olorcito así, pues se la compra como. Otro producto que me encanta, y en el último, este, favorito mío del mes pasado, no lo traje. Este, es el Maybelline 24 Hour Super Stay Foundation. Esta, que incluso en esta, que eso es así. Esta base, si ustedes quieren una base con cobertura para la misma vez liviana, les va a encantar esto. A mí me encanta simplemente, primero, que matiza. Mi cara es combinada, así que yo necesito una base que me ayude a que controle un poquito los briquitos que nos da la zona de us, chicas. Pues esta base la aguanta bastante. Y lo otro también, que dura mucho porque no necesitas aplicar tanto producto en tu cara. So, es muy buena. Y lo mejor que algunas veces hay bases que son como pesadas, porque normalmente las que tienen alta cobertura son pesadas y en verdad que esta no. Y en cuanto a lo que dura, ella dura bastante. No he durado con ella 24 horas. Son en ese aspecto, no creo que vaya 24 horas. Eso es como que el negativo, a menos que estés en un party genial y como quiera. No, no, no. Es un negativo para mí estar tantas horas con ella. Recuerda, hay que cuidar la piel. Si nosotros queremos una cara bella, preciosa y que cuando apliquemos los maquillajes se nos vea como que bien suave y bien, no se vea súper cargada, hay que cuidar la piel. Así que, pero sí, a mis chicas que les gustan las bases con alta cobertura, pero que a la misma vez que lo quieran usar diario, porque esto es algo que es muy bueno para el diario, porque no es pesada, trátenla en verdad. Otro que, en verdad, lo voy a volver a traer porque sigue siendo mi favorito y lo quería volver a traer aquí en el favorito de abril porque no lo he soltado. Incluso debería ser como que ride or die de productos que no quieres soltar. Pero algo que quiero volver a traer es el highlighter de Anastasia con Apresi. Este highlighter, este highlighter me encanta. Incluso, mirenlo aquí, lo bello que es. A ver, no me enfoques a mí. Es tan bello. Es que, que, no tengo su... O sea, no me canso de él. Es tan bello, mira esto, que bello y suave en atrás. Y lo que me gusta es eso, que es tan y tan natural, pero a la misma vez es con bastante iluminación. Incluso yo lo tengo aquí, si lo ven. Porque es bastante suave y se ve tan natural en la piel. Que eso es lo que me encanta. A mí, de por sí, el highlighter me encanta, pero... Cuando tú quieras un poquito más de... Como que se vea como si fuera que el sol te está besando tu rostro. Ese tipo, así como que ese sol te toca y te brilla y te ilumina y te convierte en una virtiosa y tropical. Pues esto es lo que es para mí. Este es como que ese sentimiento que tengo cuando me lo aplico. Y es como que... Es algo que no me voy a cansar hasta que vea otro. No sé, puede ser. Hay otro video ocurriendo que no lo pude subir este fin de semana, pero va a salir pronto. No se preocupe. Hay diferentes productos que he estado probando. Así que puede ser, puede ser que ya a los próximos... No lo puedo seguir hablando porque a veces, ay Dios mío. Esta muchacha no se cansa de ser, pero en verdad me gusta, me gusta, me gusta. Entonces, algo que esto fue... Que yo llevaba tiempo que lo quería probar y no... No, como que no me acababa de decidir en comprarlo. Y era, es el Mario Videsco Skin Care. Este es un facial spray. Primero lo que me encanta es porque tiene sábila y aloe vera. La sábila es algo que es un plus para tu piel, para evitar las líneas de expresión, para balancear el tono de tu piel, etcétera, etcétera. O sea, la sábila es algo que es un plus para la piel. Y tiene pepinillo, que ustedes saben muy bien que el pepinillo en muchas mascarillas, en muchos productos de belleza, siempre es algo que... Es un ingrediente que normalmente lo vas a deponer por los beneficios que tiene para tu piel. Y lo otro que tiene es Green Tea. El Green Tea a mí me gusta todo lo que tenga que ver con té. Porque, por lo menos yo, como tengo la cara brillosa, normalmente me salen algunas veces brotes. Así cuando está con mucho calor. Y pues, es bien difícil combatirlas todo el tiempo. Y el té, por lo menos para mí, Tea Tree, todo lo que tenga que ver con eso, ayuda y tiene antioxidantes, que es muy bueno para la piel. Y esto yo estaba hace tiempo porque ya había visto muchos reviews de él. Así que, cuando lo compré, lo mandé a pedir. Solamente lo vendé UTA, aquí en Puerto Rico, no lo hay. Siempre, e incluso UTA, tú puedes comprar el UTA y llega aquí a Puerto Rico no hay problema. Pero, por lo menos en tiendas ahora mismo, que yo sepa. Si saben alguna tienda que lo vende aquí en Puerto Rico, déjenme en los comentarios abajo dónde. Pero, por lo menos, solamente en UTA lo tienen. Cuando yo compré esto, y yo me lo eché por la primera vez, qué olor más rico primero. Y la hidratación que tú sientes cuando te lo aplicas. Y más, algo que yo soy bien picky es de los productos que me echan la cara, porque mi cara es combinada y por cualquier cosa se puede poner grasosa. Cuando yo me lo apliqué, sentí una hidratación, pero a la misma vez, no se puso grasosa la piel. So, me encanta específicamente por eso. Y lo mejor es que lo puedo usar como un setting spray, como un primer. Y lo puedes usar también en tu retina de cuidado de piel. So, es como que tiene un bundle completo en esto, en este bebé que tienes aquí. Ellos tienen otras líneas, que inclusive yo compré otra, pero no la he probado y por eso no la quise traer. Pero en este bebé me encantó, no la he soltado, la uso antes de terminar mi rutina de la mañana, de la noche, para el maquillaje. Y es como que... Huele tan rica. Y te lo digo, en los calores, cuando estás en la playa, esto lo puedo usar en cualquier momento, porque ayuda a mantener la cara hidratada. Y por lo menos yo, que soy una playera, yo siempre ando con algo así, siempre en mi bultito. Y después voy a estar hablando de los productos, porque está llegando el verano, está llegando el verano. Y algo que es bien importante, siempre hidratar tu piel. ¿Ok? Así que. Otra cosa que a mí, esto es... Tengo que empezar con decirlo, que este producto que está aquí, ha sido algo que me ha cambiado mi juego en lo que es la rutina de mi piel. Y es de Oli Urkishin. Si lo estoy pronunciando mal, perdón. El Oli Urkishin es un tonificador. Y lo más que me dicen, mira, esta palabra que está aquí. Esta palabra que está aquí. Oil Control Toner. Esta palabra que está aquí. Por eso nada más, simplemente, a mí me llamó la atención. Esto yo lo había escuchado con una de mis youtuberas favoritas, que es Tessy Perkins, la que no conocen. Ella es la youtubera mía, famosa aquí. En el mundo de la belleza. Y ella estaba teniendo muchos problemas con los brotes y muchos issues. Y, de casualidad, le trajeron esto. Es su querido esposo, se lo trajo ahí de sorpresa. Y ella dice que le encantó porque le ayuda a controlar los brotes y un montón de cosas. Y yo, mmm. Yo me puse a investigar y cuando vi eso de Oil Control Toner, yo dije, ok, yo tengo que probar esto porque yo necesito. Y debo un momento. ¿Cómo iba? Es que mis queridas hijas están muy emocionadas. Pues, este, cuando yo vine y lo busqué en internet, que me puse a investigar después de que había visto eso, pues, cuando dije, Oil Control Toner, yo dije, yo necesito esto, mi cara es combinada, y más cuando llega el verano, se pone bien grasosa y hay que controlar eso. Entonces, yo dije, incluso, como se me estaba acabando el anterior, pues, yo dije, pues, déjame darle un, give it a shot, déjame darle un chance, una oportunidad de, pues, cuando yo empecé a aplicarme esto, y, normalmente, en los primeros días, cuando a mí me depinan las cejas, normalmente, cuando a mí me depinan las cejas, esta parte de aquí mía es bien sensitiva. Entonces, rápido me empieza a salir como leve brotecito y como que se pone a, que no me gusta, como un poquito colorado y empieza a ir sensible. cuando yo vengo y empiezo a aplicarme esto, yo empecé a notar que esos brotes ya no estaban saliendo. Eso para mí, eso me como que, esto para, yo dije, yo no me voy a soltar, yo no te voy a soltar, en verdad, ha sido un buen resolver y me ha mantenido ese problema resuelto. En cuanto a lo de matrizar, también me ha ayudado a evitar un poco más el brillo porque lo controla, pero lo más que me encanta es eso simplemente que me ha ayudado a controlar los brotes, la cara se ve más suave y cuando llegan en esos meses complicados de nosotras, una querida amiga, también me ha ayudado. Así que si que lo quieren dar una prueba, lo tienen en Sephora, en Marshalls no lo tienen, en Marshalls no lo tienen, nunca lo he visto de Marshalls, traen de esta marca, por si no lo sabían, pero no lo tienen. Así que en Sephora, incluso pueden cheque, yo creo que hay un, un travel kit que viene uno más pequeño para que, pues si lo quieren irse así como que, comprar uno grande que no les guste porque como he dicho muchas veces, lo que a mí me funciona no necesariamente te funciona a ti, pero por lo menos ha sido mi experiencia con él y esto es un amor que por ahora hasta que la muerte me separe de mí. Entonces, uno que quiero traer de nuevo porque es algo que, es algo que simplemente es un must, esto es algo que todos los días tú tienes que aplicarte y es un instante, algo que para que tú siempre tengas una buena rutina, de cara diaria, tú tienes que tener un mustante y más si tienes la cara combinada que normalmente se nos hace difícil a que mantener las áreas humestadas de nosotros y a la misma vez que no se pongan grasosas que normalmente en el mercado hay muchas cremas pero son con envase en aceite, son bien raras de conseguir las que sean de water base o gel base y es el Hydro Boost Water Gel de Neutrogena porque yo lo quería traer para acá porque esto es un drugstore moisturizer lo mejor es que es muy económico y que la consiguen en Walgreens en Walmart y salen 20 dólares o algo así incluso cuando tienes puntos lo puedes utilizar yo la he comprado hasta en 15 dólares así que y lo mejor es que es oil free es un gel y es bien refrescante en el momento que yo lo aplico yo siento como si fuera que me echen un balde de agua fría que es tan rico y a la misma vez humesta que es lo importante y sin ponerte la cara grasosa así que mis chicas que tienen la cara grasosa o la cara combinada es tu humos y es económica que no tienes que gastar 50 dólares o en adelante para tener un buen humestante en tu mesita así que aprovechame y eso es todo por hoy de mis favoritos del mes de abril este espero que les haya gustado e incluso si tienen algunos productos que fueron sus productos del mes póngalos ahí y compártalos conmigo para si no pues yo también tratarlo a ver y pues espero que les haya gustado este video recuerden si les gusta el video dale like al video y si te gustan los videos que tengo en mi canal suscríbete y importante tienes que darle a la campanita de notificación porque si no créeme en el mundo de youtube ahora mismo como la he hecho tantos cambios se hace difícil a que ahora el feed aparezca a la persona que está suscribiendo así que ahora tienes que también darle a la campanita para que rapidito que suba un video venga y tengas ahí ya rapidito en tus notificaciones recuerda que hay un sorteo corriendo en mi instagram es bien sencillo solamente tienes que suscribirte a mi canal seguime en instagram y taggear a tres amigos bodysbesties tuyos en el post del sorteo así que los quiero mucho vete a la boca vete a la boca vete a la boca